Hola que tal amigos de El Universal TV, los saluda Alejandro Asmitiaco, editor de deportes de El Universal. ¿Qué les pareció la lista de Miguel Herrera? Ya por fin tenemos a los 23 seleccionados que representarán a México en el Mundial de Brasil 2014 y no hubo mayores sorpresas de lo comentado durante la semana. Finalmente Miguel se decantó por la gente de su confianza, además de 7 jugadores europeos que finalmente representarán al tricolor en el Mundial de Brasil para enfrentarse a Croacia, a Brasil, al anfitrión y finalmente también con Camerún que es con quien se iniciará la ruta el próximo 13 de junio en el estadio de las Dunas de Natal. La selección nacional buscará trascender y finalmente se decantó por hombres de experiencia en la portería como es el caso de Jesús Corona, de Alfredo Talavera, de Guillermo Ochoa, se dejó de lado a Moisés Muñoz quien estuvo en el título con Miguel Herrera en el América. ¿A ustedes qué les parece esa designación? Yo creo que fue correcto que el que se quedara fuera fuera Moisés Muñoz dado el buen momento que vive en Talavera, Corona y Ochoa. Mientras que en la defensa el polémico Francisco Javier Rodríguez finalmente sí acudirá. Dudo mucho que sea titular porque finalmente hay hombres de experiencia como Rafael Márquez quien vivirá su cuarta Copa del Mundo, Héctor Moreno y Diego Reyes que son jóvenes de experiencia pero finalmente que militan en Europa, pero de todas maneras el polémico Maza va a estar presente en Brasil 2014, mas no así hombres como el topo Valenzuela quien finalmente no integraron la lista. Ya en medio campo, bueno, se espera que el negro Medina sea quien tenga la responsabilidad. Ustedes cómo lo ven, o Héctor Herrera que finalmente ha tenido un buen cierre de torneo con el Porto. Yo pienso que Héctor Herrera tiene que tomar la responsabilidad, va a ser la prueba de fuego para este joven que finalmente ha empezado a sobresalir ahí en el balompié luso y tiene el antecedente del trabajo realizado en los Juegos Olímpicos de Londres porque recordemos que aunque Giovanni Dos Santos sí ingresó en la lista finalmente en lugar de Miguel Ponce, Giovanni solicitó a Miguel Herrera ser utilizado como delantero, por lo que Giovanni va a pelear un sitio con el Chicharito, con Alan Pulido, con Oribe Peralta. Entonces, Giovanni ha pedido que se le dé esa responsabilidad de estar más en el eje del ataque, por lo que en medio campo va a ser importantísima la labor que generen tanto Luis Montes como Carlos Peña, hombres de toda la confianza también del Piojo y quienes podrían incluso llegar como bicampeones si finalmente León logra alzarse con la corona del clausura 2014. La verdad es una selección en donde la gran ausencia pero porque no quiso es Carlos Vela quien decidió apartarse de la selección nacional desde muchísimo antes, entonces ya no tuvo posibilidad Miguel Herrera de convocarlo, pero creo que finalmente los hombres del Piojo aunados a los siete europeos podrían darnos pues quizá una pelea ahí sobre todo con Camerún que es vital y en el juego contra Croacia porque con Brasil sabemos que finalmente la localía puede pesar. Bien amigos, estas fueron nuestras primeras impresiones sobre la lista de Miguel Herrera. ¿A ustedes qué les pareció? Los invitamos a participar en nuestro sitio web y en nuestra diversa plataforma multimedia que tenemos para todos ustedes para que puedan ustedes también opinar sobre la lista de Miguel Herrera. Por lo pronto los invito a seguir la cobertura de la universal a través de nuestro sitio especial Estación Brasil 2014. Un abrazo.